¡Hola a todas las personas que ya se están conectando a nuestro programa Jóvenes al 100! Así que invitamos a todas las personas que se están conectando a que compartan esta transmisión porque hoy tenemos un programón, déjeme decirle, y tenemos hoy en día a tres invitadas especiales. Así que tú no te puedes perder el programa de hoy Jóvenes al 100! ¡Ya regresamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos primero a una cantante hermosísima, muy conocida, mi querida Rebeca Gobea. Yo sé que usted ha escuchado sus canciones y bueno, hoy la vamos a tener aquí en vivo. Y también tenemos a dos perlitas hermosas invitadas. Ellas tienen un programa de radio online, son Pierina y Alma. Usted quiere saber quiénes son ellas, así que no se puede perder ni un instante del programa. Y cuando haya corte, ahí se queda pegada en la pantalla esperando todo lo que va a pasar esta tarde. Así es, Eliane, ya la veo que están entusiasmadas por salir al set del programa Jóvenes al 100. Y no te olvides de compartir este programa, porque venimos súper que recargados, aparte de entrevistas, tenemos juegos, tenemos retos, tenemos muchas preguntas. Así que no te despegues de tu programa Jóvenes al 100. Y también tenemos el segmento TikToker con nuestro compañero Joel Valencia. Así que no te pierdas, quédate ahí pendiente de nuestro programa Jóvenes al 100, para que obviamente puedas disfrutar este maravilloso programa. Oiga, de hecho, hoy tenemos algo espectacular. Ya estoy compartiendo, estoy compartiendo el programa. Mira, ya que está hablando de compartir, hoy queremos regalarte este grandioso exequio de Detalles Soul. Así que vaya a seguirlo en Instagram de una vez por compartir el programa. Usted comparte el programa, comenta, etiqueta, amigos, y usted estará participando para este maravilloso Detalles. Así que recuerde que esto es Muestra tu Amor con Acciones. Detalles Soul. Así que síganos en Instagram, comparte y participe por ese maravilloso premio. Así que... Así es, Marquito, vale recalcar y recordar a las personas que estamos transmitiendo también por Instagram. Así que a todas esas personas de Instagram también le enviamos muchos saludos. El canal FD está creciendo, ¿no? Qué maravilla, porque ya estamos transmitiendo por Instagram, porque hay muchas personas que decían, no, yo no tengo Facebook, sí tengo Instagram, pero no. Y hay excusa, no hay excusa para que obviamente... No hay excusa. Para que te puedas conectar con tu programa favorito, Jóvenes al 100%. Así que, bueno, ya regresamos con más del programa, nos vamos con el Top 5 de la semana. Top 5. Top 5. Ta' en la ruff. Que me has enviado Tienes un secreto Y morir se encuentra en ti Solo en ti Que pase el mundo Que ya nada Que en el aire me satisface El tesoro más Si me puedo equivocarme Y si me caigo Estoy para levantarme Aunque mis hermanos sean lo peguidos Enjujarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Y si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo en un poco Voy contra la pared Y mi reposo Se te quiero Dame el aliento Dame tu agua Cuando estés sediento Por siempre Ahora ya no salen de mi mente Todo lo que siento es diferente El amor mi corazón lo siente Por siempre Ahora ya no salen de mi mente Todo lo que siento es diferente El amor mi corazón lo siento Guayaquileño no hay nadie Quiente igual Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie Quiente igual Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Y estamos aquí de vuelta Con ese video De las fiestas de Guayaquil No se olvide que en este mes Celebramos La fundación de nuestra ciudad Así que en familia Lo vamos a compartir Y bueno Yo quiero dar un saludito aquí A mi querida Dayana Velasco Desde Ambato Que nos está viendo Josué Maruri Saludos Excelente programa De Quinton Online Está aquí presente Erika Jimena Excelente iniciativa Saluditos para Cristel Asensio Mi querida Pierina Y Alma Ahí está el apoyo De las chicas Saludos para La pastora Adriana Benítez Para Alan Para Milka Figueroa Y más personas Que están conectando Así que bueno No lo voy a hacer Esperar más Ya tenemos aquí A De las tres invitadas Así que si usted Quiere saber Quienes son ellas Ya se las voy a presentar Ellas son Conductoras De un programa De radio Online Así que Con ustedes Vamos al siguiente set Con mis compañeros El man dice Que se mueve Si seguimos Seguimos Con este Que dice Marquito Que jamás he dicho Que me mueva Ustedes bien saben Que yo no sé bailar Uno hace lo que puede Acá moviéndose Y de hecho Que hablaste sobre mí Quiero agradecer Hoy si ve El outfit que cargo hoy Me lo regalaron Alguien muy especial La gente increíble Con el estudio Allá por ese cedo Y la gente Alejandro Esos detalles Porque una es cool Está súper linda Es porque la uso yo Pues claro Bueno Tienen este A ver Un plano Gracias a Aarón Cuello Que se vistió Oye Cool Me encanta Lo de la vainita esa Dentro de iglesia Siempre Y siempre Identificado Siempre Con identidad Así es Y las que están Identificadas Son las invitadas Que obviamente Vienen en esta parte Y bueno Quiero presentar Y para nosotros Es un privilegio Y un honor Y una alegría De poder presentar Y conocer A estas Que realmente Véanmelo Que estuve conversando Con ellas Son súper talentosas También tienen Un corazón Súper sencillo Humilde Bueno Voy a presentar A una de ellas Ella es Yerina Alvarado Obviamente Queremos presentar Al seis de jóvenes Al cien Yerina ¿Cómo estás? Saluda A toda tu audiencia Para que obviamente Puedan recibir tu saludo Hey juventud Bueno Agradecida con la invitación Realmente Me sorprendí Pero Muchas gracias Por estar pendiente Muchas gracias Por el apoyo Que nos han dado Y nada Sé que este programa Va a estar súper increíble Qué negancia Oiga pero Ella no ha venido sola Porque ella es presentadora Con otra gran mujer De Dios Tiene su dupla Tiene su dupla Tú no puedes estar sola No ¿Cómo puedes? No Somos como uña y mugre Ella siempre anda Con su alma Y ella es Alma Que así Muy bien Cuánto le está hablando Alma ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes Estar aquí en el C de joven Estar 100? La verdad Que estamos muy emocionadas Primero agradeciendo A Dios Por todo Y hoy va a ser un programón La verdad que sí Hoy va a ser un programón No Ya es un programón Ya es un programón Porque ya ustedes salieron Y realmente Déjenme decirles que La audiencia está creciendo Como dicen el rating Está creciendo Es que obviamente Para los que no saben Y obviamente Ustedes tienen un programa Online Radio online Comenten un poco de eso A ver quién ¿Quién es la que siempre habla? A ver quién Porque siempre hay una Pierina Pero dile que te dé a hablar pues Porque he visto su programa Y es verdad Pierina Pobrecita Alma ¿Cómo la da? Oye Aaron Antes de que hable Hay que hacer algo propio del programa Yo es la pasarela Ah ok Claro La pasarela Pero escúchame Escúchame Marquito Invitamos a nuestra compañera Elian Para que ella la presente ¿Ya? Claro Porque ella la dura Para que le haga ¿Cómo se dice? El nombramiento oficial de las perlas Obviamente ¿Ella la perla? La pasarela de las perlas A ver Vamos allá atrás chicas Son ustedes Vamos a presentar A la primera perla Mi querida Alma Tiene 21 años Soltera ¿Verdad? Soltera Esperando en el Señor Y con ustedes Nuestra querida Perla Pierina Ella tiene 18 años Soltera ¿Verdad? Bendecida y afortunada Todavía no dice Pero está esperando en el Señor Me gusta la química De Pierina O sea De verdad En el programa que tú tienes No eras así ¿Quién será? Marquitos Pila Para que a ver Si pierdan el contrato aquí Tiene una energía Realmente espectacular Ahí entrando Como la perla que es Pero Oiga Faltan la perla oficial Porque no es como de lado Ah claro Pero la perla oficial No pues si es para las invitadas Pero Marquitos Quiere hacerte La pasarela oficial Con ustedes La perla oficial Del programa Jóvenes Al 100 Elian Chá Así es Así bueno Como le dije Nos sentimos muy contentos Muy alegres De que obviamente Ustedes nos puedan visitar Aquí en el set De programa Jóvenes Al 100 Pero coméntenos Cómo comenzó este proyecto Cómo comenzó esta radio A ver quién Pierina Yo 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 Siento en clase Bueno la verdad Fue un anhelo Que tuvo mi tía Que Dios le puso en el corazón Hace varios años Hace aproximadamente 10 años Pero quién se iba a imaginar Realmente Porque no somos preparados En esto Sino que tenemos La predisposición Entonces Justo en el momento Más difícil De nuestra vida Que fue hace casi un año Estaba Un proceso Mi abuelita Estaba muy enferma Incluso Llegó a fallecer Pero durante todo Ese proceso Con mi familia Nos unimos Y tomamos la decisión De que a pesar De cualquier cosa Íbamos a cumplir Con lo que Dios Había dicho Sobre nuestras vidas Con lo que Dios Había establecido Y pues A pesar de todo Ese momento difícil Comenzamos De Kingdom Online Radio Y hemos visto Las puertas abiertas De Dios Hemos visto Como Dios Nos ha respaldado Porque como decía Somos realmente Novatos en esto Solo hemos seguido Las instrucciones Del Señor Y wow Las puertas Se han abierto solas Y muy contentas De que Dios Nos haya escogido A pesar de que No somos merecedores Realmente grandioso Lo que el Señor Está haciendo Ya que Tenemos la expectativa De Pierina Que habla Y tiene mucha energía Cuéntanos Cómo te sientes Después de todo un año Porque ya veo Que ha salido Desde la pandemia Desde lo que Se habla De todas esas cosas así Y entonces cuéntanos Cuál ha sido la experiencia Que más Has visto Dios Ahí obrar Durante todo ese tiempo Claro que el salir al aire Ya has visto a Dios Pero hay algo Que siempre marca La verdad les cuento Que yo llegué a la radio Por hacer las prácticas O sea las prácticas De la universidad Entonces Entonces yo Yo dije Bueno si Dios Me puso aquí Es por algo Y yo me quedo aquí Y la verdad es que He visto en la mano De Dios También Haciendo la dupla Que es muy importante Para nosotros Este Cómo Dios nos respalda A través De las transmisiones En vivo Que nosotros hacemos Y lo más importante Es llegar a los jóvenes Que los jóvenes Sepan más de la palabra Del Señor Y aún así Que lo pongan en práctica Como nosotros hablamos De nuestros testimonios Eso es lo que hacemos Que ellos también lo han A ver Tú ya haces Hacer las prácticas O sea que tú estudias Estudio comunicación social Estudio comunicación social Pero qué bueno Porque ahí ya Tienes clases Gratis Tienes clases Súper gratis Pero eso es lo bueno Porque siempre Dios te pone a personas Que sabe que obviamente Puede ser una buena dupla Y qué bendición Porque hemos visto El programa Y realmente Déjenme decirte que Son programas Súper especiales He sentido yo Ese mensaje Que ustedes tramiten Y creo que eso es lo importante Pero aparte Del programa Online Que ustedes tienen En lo ministerial Bueno Después del año De procesos Que hemos vivido Dios ha abierto Muchas puertas Como mencionaba Y actualmente Me encuentro liderando El grupo de danzas En mi iglesia También soy parte Del ministerio De danza También En ocasiones Doy clases Estoy maestra De escuela dominical Estoy estudiando Para ser líder De desarrollo infantil Aparte de estudiar periodismo Creo que nada Se me queda Pero sí Gracias a Dios He tenido la oportunidad De hacer varias cosas Y sobre todo El programa Como ya lo mencionaron De Kingdom Online Radio Es una bendición Y me enfoco También en eso Bueno Yo pertenezco En la iglesia Cristo vive Este En la parte ministerial En la parte ministerial En el ministerio musical Corista Gracias a Dios También Unas cantantes Aquí Líder juvenil También Gracias a Dios Y a lo que me dedico Aquí es comunicación social Y ya es Último semestre Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Yo creo que Cuando es para Dios Yo creo que todos Realmente es Con excelencia Y siempre Obviamente Darlo a Dios Siempre Yo sé que él lo recibe Con orazos abiertos Pero como le dije Estamos muy contentos De la visita de aquí Pierina Y Alma Así que fuerte los aplausos Por las chicas Así que bueno Cuéntenos Cuéntenos Cómo podemos Encontrarlas A qué hora Son sus programas Los jueves Vía Facebook Live En The Kingdom Online Radio De 3 a 4 Y también En mi Instagram Es Arroba Pieriquina El de la radio Es Arroba The Kingdom Online Radio Bueno En Instagram Como AMLC Luque Y Así es Estamos los lunes Y jueves Desde The Kingdom Online Radio A las 3 de la tarde 3 de la tarde Entonces ustedes Pueden conectarse Ellas tienen un programa Juvenil ¿Verdad? Con muchos temas Que sé que a ustedes Como jóvenes Los va a ayudar Yo sé Yo sé lo difícil De que los camarones Merengue no es merengue Yo estoy aquí 3 de la tarde Yo les dije a las chicas Chicas Cuando los camarones Ponerse la mano Esa cámara Y las chicas Tú ya es chéve Pero ahorita Luego que estamos Aquí, allá Aquí, allá Para así esto Es que La gente no sabe Una cosa es lo que usted ve acá Y otra es lo que está pasando allá atrás A veces la gente dice Qué fácil es eso Qué fácil Venga para ver cómo es Te traje cámara Así es Y bueno Gracias, gracias A Pierina y Alma No se vayan Porque más adelante Tenemos Max Se viene Se viene algo sorpresa Para ellas Así que Ya regresamos Nos vamos a un pequeñísimo corte No se despegue de la pantalla Tengo que hacer A mi vida Para restaurar Consiste todo En donde tenía que estar Siente que le hice motivo a mi vida Cuando yo estaba Solo me dice alegría Abriesta ese camino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, hoy la vamos a tener aquí cantando uno de sus temas, así que deleites escuchando esta bella perlita con esa hermosa voz que Dios le ha dado. ¿Listos? Por supuesto. ¡Listos! Con ustedes, de Pesca Goea. ¡Listos! 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 Hemos venido a exaltar tu nombre con el corazón entregado a ti. Te alabaremos, te glorificaremos. Poderoso, invencible, recibe hoy mi canto. ¡Listos! 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 Hemos venido a exaltar tu nombre con el corazón entregado a ti. Te alabaremos, te glorificaremos Poderoso, invencible, recibe hoy mi canto Majestoso, rey de reyes, eres mi eterno amor Maravilloso, oh, 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 nadie es como tú, Señor Maravilloso, oh, 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 eres tú, el daño soy Maravilloso, oh, 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 nadie es como tú, Señor Maravilloso, oh, 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 eres tú, el daño soy Oh, 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 infinito es tu amor Tú reinas por la eternidad, incomparable eres tú, Señor Oh, 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 infinito es tu amor Tú reinas por la eternidad, incomparable eres tú, Señor Oh, 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 oh Maravilloso, nadie es como tú, Señor Maravilloso, eres tú, el daño soy Maravilloso, nadie es como tú, Señor Maravilloso, eres tú, el daño soy Estamos más conectados que nunca No paramos de crear el mejor contenido para ti No dejes que te lo cuente, búscanos en Instagram Como arroba FD Televisión Y no dejes de seguirnos minuto a minuto FD Televisión, más cerca de ti Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Así es y regresamos con el segmento de las preguntas Triple música de suspenso Triple música de suspenso Yo me voy y las dejo aquí a las chicas para que le hagan ahí un plano Para ver si se nota que están nerviosas o no están nerviosas Parece que no porque veo que se están riendo Así que creo que no están nerviosas Pero, ¿están listas para las preguntas? Rebeca, ¿están listas para las preguntas? Depende, ¿no? Depende, dice Pero ya tú firmaste A lo que entraste firmaste todo lo que iba a hacer aquí en el programa Jóvenes del Cien Está bien Eso me gusta, mujeres decididas Así que Yo sé que ustedes extrañan a mis compañeros Pero en esa parte Ellos están en la cabina Porque ellos son los que van a hacer las preguntas Así que compañeros, ¿dónde están? Seguimos craneando lo que le vamos a preguntar Compañeros ¿Están listas? Conce que antes de hacer todo eso Usted debe de poner la mano en su corazón Y alzar la otra Y decir lo siguiente Prometo decir la verdad Nada más que la verdad Ok Así que todo lo que se diga aquí Queda en el programa Nada más que el programa Aclaramos que todas las preguntas Son culpa suya Nada más culpa suya Nosotros no tenemos ningún problema con lo que preguntaremos Y recuerden Y recuerden que tenemos a 200 En Facebook Eliana es abogada Y ella ya la hizo firmar contadato Así que Vamos a comenzar con la primera pregunta Y esas preguntas Abiertas, abiertas Alza la mano la que desee contestar Pero no se va a pelear por contestar A ver, ¿quién quiere contestar la primera pregunta? No Como le dije Decididas A ver, ¿quién quiere contestar la primera pregunta? Alma Qué buena, qué buena que me gusta que seas muy decidida Espera, déjame aquí cambiar el micrófono Muy bien Ustedes saben que en vivo no hay nada igual En vivo no hay nada igual Pero bueno Alma, compañeros Si me escuchan Mis compañeros se fueron Ellos no están aquí en el set Ellos están en la cabina Así que Alma va a responder la primera pregunta Así que Te entrego oficialmente el micrófono Sin nervios Tranquila nomás Tranquila, tranquila Saluda Saluda a las personas que están conectadas Somos 300 personas conectadas Ay, ya no sé qué decir, la verdad Hola a todos Estoy con los nervios de punta Bueno, la primera pregunta dice ¿Te arrepientes de haber salido con alguien? ¿Y por qué? Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? La verdad es que no me arrepiento La verdad, no me arrepiento Y creo que uno se lo guarda cosas bien lindas de esa persona Aplausos, 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 muy bien Ella dice todo tiene un propósito Pero yo me gusta, me gusta O sea, quiero saber la respuesta de las otras dos chicas Porque no se van, creo que más de 5 segundos respondiendo Así que Rebeca ¿Te has arrepentido? A ver ¿Cómo era la pregunta? Hasta se me fue la pregunta ¿De haber salido con alguien? ¿Y por qué? Bueno, salir se refiere a salir Yo salgo con alguien, ¿verdad? No pasa nada Claro, no me arrepiento No me arrepiento salir con nadie Porque O sea, son experiencias bonitas que se vive Yo no conoce gente nueva Tiene amigos nuevos Tiene personas nuevas conocidas Gente leal O sea, gente de confianza Y así se conocen las personas No, saliendo Claro Pero entonces arreglo la pregunta hoy ¿Te arrepientes de haber tenido una relación? Pasa A ver, usted ya firmó Rebeca Así que tiene que acceder a las preguntas No, yo la lamento mucho Esa fue la primera pregunta Esa fue la primera pregunta Ya la dije, ya respondí ¡Salí! ¡Salí! ¡Olé! Dejémosla pasar esta Dejémosla pasar esta Pierina Oye Oye Pierina ha contagiado con su química Todo Realmente todo el canal Pero cuéntanos ¿Te has arrepentido de salir con alguien? No La verdad que no Yo creo así como alma De que De cada persona Uno se aprenda No De que cada persona que uno conoce Aprende Yo estoy agradecida con las personas Que he podido conocer De lo que he aprendido Porque así mismo Como sé lo que Quiero ahora Es porque ya conocí a alguien Que ya me dio la señal De que es lo que no quiero En una relación futura Entonces como que Muy agradecida también Por todo el amor En el momento que se hubo Por la dedicación Y nada Yo soy feliz así Fresca Agradecida por lo que Alguna vez aportaron a mi vida Excelente 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 Vamos con la segunda No guarda rencordis Vamos con la segunda Pregunta Así que Vamos esa triple Música de Supenso Listo Segunda pregunta ¿Cuál ha sido El detalle Más raro Que has recibido? Regalo detalle ¿No? Me regalaron Una rana Digamos así Vamos con Rebeca Rebeca Un tacho de una Cortada No, no Es una pareja Y ahorita Como Rebeca Nos hizo Enfatizar malas preguntas Entonces Por la culpa de Rebeca Enfatizamos malas preguntas Arreglando las 30 preguntas Exactamente ¿Cuál ha sido El detalle Más feo ¿Verdad? Más raro Más raro Más feo ¿Qué te han dado? En una relación No voy a hablar de relación Sino de pretendientes Ah carajo Tripla música de Supenso Vamos otra vez Dilo Muy bien Lo más raro Creo que ha sido Cuando Uno de esos hermanos Que están atrás Intensos Intensos La hermanita Intensos Yo estaba dando clase Y resulta que Él subió Como con 6 pacas de agua A Jexivá A donarlas Para el Ministerio de Danza Con su indirecta Ese fue lo más extraño Yo dije Tantas pacas de agua Que nos duró Literal como unos 6 meses Ese fue el regalo más extraño Que me pudieron haber dado Indirectamente Por la cantidad exagerada Pero que pudo haber O sea Que él haya llevado Esas pacas de agua Que la vieron muy sedienta De la palabra No Porque sudan mucho pues Dice Ceci No es que dice Que era solamente Una donación Para el Ministerio Pero era mentira Que era solamente Para conquistarme Y me imagino Que él subió Todas las cipacas Para todos los chicos Que nos ven Para que Rebeca me vea Pero Él nos va a estar viendo Así que Aarón Para todos los ciervos Que nos ven Créanme Que las chicas Si nos damos cuenta Y no lleven pacas de agua Por favor No lleven A Rebeca No le lleven pacas de agua Por favor Seguimos con la siguiente pregunta Ah no eh Perdón Perdón Alma vamos con alguien Ellas ya habían craniado Su respuesta Ah ya dije Ya aquí ya no me No me preguntan Pero dime ¿Cuál ha sido El detalle Más raro Que le han dado A la señorita Alma? La verdad Perdón Es que estoy nerviosa No me han dado Ningún regalo raro La verdad O sea Algo raro Raro A ver Recalque Recalque No dice Música triste Por favor Música triste Música triste Que no le han dado Un regalo raro Dice Ay 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 Voy a aclarar Regalo raro No Me han dado regalo Pero regalo Regalo Ah caray Perdón A ver A ver Mencione uno Mencione uno O sea Rebeca Habla de paca De agua Cásale Con Con Que va a salir A ver No A ese punto Tampoco No La verdad Me han dado Una caja grandota Con unos ramos De peluches De stitch Con unas fotos Y era Más chocolates Pero eso no es raro Bueno Qué detalle Qué detalle Pero ya Ya no está A ver Esperemos un ratito Esperemos un ratito Que aquí llegó un mensaje Secreto No voy a decir el nombre Anónimo Pero dice Espérate 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 Compañera Espérate Triple música Póngame Triple música De suspenso Para quién Será esta pregunta Nos acaban de escribir Al número De F De televisión Imagínate No sé si recalcar Algunas de las respuestas Que han dado aquí Nuestras invitadas Si será De la paca De agua O será De la caja De peluche Con los chocolates Compañera Dígame A ver Aquí Es para alma Te cuento Ah es para alma Dice aquí Alma Ñaña Si tienes Acuérdate Que si tiene un regalo raro Dice Aquí la están confesando ¿Quiere que le diga el nombre De quién lo dice? Jocelyn Romero Jocelyn dice que le haga acuerdo Ella dice que el regalo De la caja Es el más raro Ya Para que no la moleste Dice que es el más raro Así que si ese es el más raro Imagínate los otros No sé que te dijimos Que íbamos a decir Solo la verdad No, no, vamos acá con Pierina O sea, yo veo que Pierina Si le dan un detalle No sé O sea, no sé cuál es tu esperamiento Pero veo que tiene muy, muy Con la química Pero si te dan un detalle Es medio raro Yo sé que tú No vas a decir No me gusta Pero ¿Cuál ha sido el detalle más raro Que le han dado a Pierina Alvarado? La verdad La verdad Que ninguno No me ha dado ningún detalle raro Más bien Una amiga No raro de malo Sino que no me lo esperaba Me regaló Y comía favoritas El arroz con manestra Entonces me regaló En paquetitos así Me dio una funda de arroz Me dio una lata de frejoles Y me dio envuelto ahí En un tank Y me dio ahí chorizo Yo feliz de la vida Porque luego me lo comí Pero fue Pero fue Nunca me lo esperé Fue un buen detalle Pero raro A unas las ven con sed A otras las ven con hambre Y las otras las ven con cosas Le dan chocolate ¿Qué será? O sea Las unas las quieren engordar Las otras las quieren hidratar Si juntamos a esas tres personas aquí Llenamos de paquetago el canal Arroz con menestra Y de chocolates el canal Pero Pero cómo O sea Te vieron Ah fue una amiga Por eso yo Las tres personas Yo no Si dije si era hombre o mujer Pero cómo Te dieron el frejol en funda En lata De las latitas de frejol Me lo envolvieron todo Con papel de regalo Yo me reí Me pasé Era para donar capaz Era una donación para ellos Muy bien Muy bien Las chicas están súper decididas Me gustan Me gustan Aunque están nerviosas Pero están respondiendo con la verdad Pero vamos con la siguiente pregunta Esa es algo complicada Y esperemos que puedan decir la verdad Volvemos a aclarar Que todo lo invertido Y dicho aquí Es culpa suya Nada más que suya Y dice ¿Cuál es el mayor rechazo Que has tenido En el amor? Ahí yo estoy viendo las mentes Triple música de suspenso Yo estoy viendo a Rebeca Y dice A mí nunca me han rechazado Yo he rechazado Oye, este programa está como que candente ¿Verdad? Está como que candente Pero a ver ¿Cuál ha sido El mayor rechazo? ¿Verdad? Que has tenido Ahora no me va a decir Que como son mujeres No han tenido rechazo No pues ¿Cómo, cómo? Yo he rechazado A ver ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo has rechazado? A ver ¿Cómo lo has rechazado? No puedo Tengo novio No mentira No, o sea Es que tú ves las intenciones De esa persona Tampoco es que Ah, solo porque te dice cosas lindas Ya como que te quieres quedar ahí No, así no es tampoco Me da miedo esa mujer Me da miedo Rebeca Bueno, es pretendiente Porque tú lo ahí Lo recalcaste Lo que dijo la perla Eso es ¿La perla? Yo he rechazado A mí no me rechazan ¿Pero cómo has rechazado? A ver, cuéntanos ¿O no me va a quedar El paca del agua Le dijiste No, ni más me traigas agua No, hay una Bien lámpara Que me pasó en el colegio Este Todos estaban como En círculo Mirando Que uno de mis compañeros Se acercó a mí Y me llamó a una esquina Y se me declaró Me dijo de todo Y todos estaban ahí Era como que Una película Así, todos viendo Y yo no sabía Qué hacer Ese señor ¿Qué hago? Pero tengo que rechazarlo Ni modo que darle esperanza Porque no me gusta Entonces dice No, no quiero nada contigo Pues me senté y todo Uuuuuh Uy Le hicieron una burla Fatal Se burlaron de él Se puso rojita Medio pena Pero es que tienes que decirle Que no Pues ni modo que mentir Música triste Por favor Mi sentido pésame Para el compañero De Rebeca Govea En el colegio Mi sentido pésame Ya yo sé Lo que se ha sentido Eso Pierina Pero yo sé Que ya Ustedes nunca La han rechazado Yo sé Me gusta Porque son mujeres Decididas Y mujeres que nunca Han sido rechazadas Pero ya que ustedes Han rechazado ¿Cuál ha sido Tu mayor rechazo Hacia alguien? O sea No tanto El mayor rechazo Sino que igual Le tenía precio A esa persona Entonces Lo que le dije fue Mira Por el momento No siento que tengo La predisposición Para estar en una relación Soy honesta contigo ¿Por qué no le quería Hacer perder el tiempo? Porque me parecía Un buen muchacho Un buen chico Y no me parecía justo Hacer lo que Está esperando por mí Si yo no estaba En mis cabales En ese momento Así que le dije Mira Tú eres increíble Tú me caes súper bien Pero No estoy No estoy lista Para esto Yo sé que ahorita Mi mente está en otra cosa Y no quiero hacerte Perder el tiempo Pero más bonito El himno Para todos esos rechazados Muy bien Vamos con la última pregunta Aarón Chicas Quiero que me alce la mano Con la primera pregunta Y de ahí Les hago la La pregunta en sí Ustedes En algún momento Me alza la mano Si no lo ha hecho No la alza Ustedes Han llegado Han llegado a conquistar A un siervo Ustedes Conquistar a un siervo Que les gusta Nadie levanta la mano Entonces nadie Solito se han conquistado Aquí dice que No solo a uno A todos dice Que lo que me gusta A todos dice O sea Listo A ver Pero les voy a hacer La pregunta Si les gustara tanto Un siervo Y tuvieran que conquistarlo ¿Cómo conquistarían Ese siervo? A ver Póngale rapidito El micrófono Un tip Un tip Por cada una Locutando dice Le envía saludos Desde la radio Envío saludos A tal persona Saluditos No te olvides El café En el coffee ¿Cómo conquistaría? Ajá Con un piropo ¿Cómo? ¿Has leído El libro de números Pero tiene que pasar Algo que inspire pues Porque me falta Tu número Dios mío A ver El piropo Que yo le diría A esa persona Siempre No Habla en serio Contigo no Dice Es mentira Es mentira Póngamele la música Aarón Enfóquemelo Aarón ahí Ponchemelo Aarón ahí Mírele ese rostro En vivo Amigo Es broma Ay Dios mío Es broma Es broma A ver Sería Siempre le oro a Dios Para que te bendiga Pero conmigo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cuál es tu piropo Para el chico que te gusta? Siempre le oro a Dios Para que te bendiga Pero conmigo Anote Anote Eso Esos piropos Yo creo que eso fue Ya tiene ahí Un tip Vamos con mi Rebe Rebequita No Yo jamás conquistaría a alguien Jamás Yo sabía Que iba a conquistar La mujer jamás Tiene que rebajarse En ese punto Pero Pero Rebe Si el chico es tímido ¿Cómo haces ahí? No O sea Haciendo uno No espontánea Haciendo real Sinceridad Pero si te acercarías A hacerte amiga Y todo eso Solamente eso Pero ahí él tiene que dar el paso Yo no tengo por qué rebajarme Ay 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 Así que El ciervo Que le guste Rebe No debe ser tímido Vamos Vamos Eso está candente ¿Por qué ¿Por qué siempre me ponen acá? O sea De verdad que siento calor aquí Pierina Para que queme Cuéntanos No sé Yo creo que como que una mezcla De las dos Yo sería un poquito discreta Al momento de Por ejemplo Ay es que me acordé de ti Cuando hice esto O aquello Entonces le estoy lanzando ahí Como que me gusta Pero no tan directamente Porque igual Sutilmente Sí Sutilmente Ay me acordé de ti Oye podemos hacer esto juntos Lo puedes ayudar Así Sutilmente Pero Pero el problema es que a veces Los chicos no se dan cuenta De esas indirectas No se dan cuenta A ver Como Nunca se dan cuenta Si no nos damos cuenta Ya Vamos chicas Nos hacemos la diferencia Claro También uno que hay que hacerse el difícil Claro Exactamente Un bagre difícil de atrapar Y vamos a decirle que yo también he rechazado Ay 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 Vamos con la última De esta misma ronda chicas Y es igual Ahora ¿Cómo a ustedes les gustaría que la conquisten? Rapidito ¿Cómo les gustaría? Espérate Veo que están todos sacando el cuaderno Ay qué pasó Tranquilo Todos los hombres sacando cuadernos aquí Tranquilo 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 Marquito A ver Está anotando Marquito A ver chicas Tito La cabecilla Dice Rebe A ver Espéreme Espéreme El siervo Bien atento a notar Los admiradores de Rebe Bueno En mi caso Para mí es muy importante el ministerio Lo que esa persona haga Que esa persona realmente ame a Dios Que sepa lo que quiere Porque hay hombres que no saben lo que quieren Y solamente quieren jugar contigo Entonces Que vayan directo al grano Que te conquisten de a poco Pero que sepan el enfoque O sea Están contigo Pero ya De por sí Para el matrimonio No solamente para jugar Entonces eso sería lo más importante Ay, ay, ay Muy bien Muy bien Un fuerte aplauso para ese Exactamente Así que ya sabes El siervo no es con chocolate Sino con ministerio Cuán hijo de Dios sea Exactamente Yo creo que O sea Es lógico, ¿no? Ver a estas mujeres Que se dedican al ministerio Que se dedican 100% A lo que hacen Y aman lo que hacen Yo creo que Tiene que venir un hombre Que sumen O no resten Sino que Bien, dijo Leslie Bravo Quien no sale para casarse Sale para terminar Así es Alma Puedo decir copia y pega Porque es lo mismo O sea Yo creo que El chico tiene que tener identidad Para conquistar Que una persona de verdad Vea más allá No solo por el momento Sino que tampoco Nos vea a nosotros Como un juguete De que un día sí quiero Un día no quiero Un día no sé Un día no te conozco Entonces Las cosas no son así Y si quieres estar En una relación Tienes que ser una persona Transparente Y que de verdad Ame primero a Dios Para que de verdad Te sepa amar a ti Muy bien Muy bien Y terminamos Con la chica Que transmite la química Aquí Pierina Bueno En mi caso Obviamente Que ame a Dios Sobre todas las cosas Realmente Y en lo personal Con que yo sepa eso No importa si no canta Si canta La verdad no Y también De que sea Muy natural Que sea el mismo A mi me gusta Una relación A base de confianza Y que los dos Nos podamos sentir cómodos Siendo el uno al otro Eso a mi me conquista La personalidad Bravo Muy bien Un aplauso Para estas tres ¿Quién está ahí En el sonido? Daniel Villavicencio Este tomó Nota todo Lo que dijo Daniel Pero un aplauso Un aplauso Para las tres chicas Que estuvieron aquí Que déjenme decirle Que realmente Sus respuestas Fueron de bendición Hablamos con ustedes Antes del programa Y obviamente Ustedes siempre dispuestas Yo creo que De cada respuesta Siempre saca un principio Más que todo Que yo creo que como jóvenes Estamos propensos A esto De tener una relación Quizás equivocarnos Quizás no Yo creo que Eso es lo importante Obviamente Que nosotros Podamos entender Lo que piensa La otra persona Para nosotros También coger De eso Así que bueno Gracias chicas Por este segmento De preguntas Gracias porque Lo respondieron todas Así que bueno ¿Cómo compañera? Volvemos Con el último segmento Así es Ya regresamos Con más de Jóvenes Al cien Al cien Guayaquileño No hay nadie Quienta iguales Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño No hay nadie Quienta iguales Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Bueno quieraquileño Vamos de regresar Oiga Todos están con esa energía De bailar Yo no bailo Entonces Usted sabe que baila Y viene quien sí Baila Quien sí se mueve Y quien las hará mover Bueno Rebeca Ya se mueve Pero Ustedes de danza ¿Cierto? También la hacen Todos la hacen aquí Menos yo No se preocupe Y entonces Ha venido Este es su segmento Favorito Que es El segmento Tiktok Y es con Valencia Ahí está mi querido Joel Hola 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 Jóvenes Al 100 Chicas Me siento gustoso De verlas aquí Un poco con Con algo así De picardía Porque Nos han destrozado Los hombres Como no tienen idea Pero Nos va a tocar Nuestro momento Yo creo que Nuestro momento Va a llegar Porque no es cierto Que solo los hombres Lo rechazan A ver Ñaño A ver Ñaño Espérate Dolidos quedaron Dolidos No sé Cámbiame de música Cámbiame de música Una música de De Titanic Titanic Si escuchaste A los que dijeron Que necesitan Hombres con identidad Y lo que tú Vienes a decir Es que O sea Te estás rebajando ¿Me entiendes? Por favor Yo creo que Los hombres Todos los hombres Tenemos identidad Tú vales mucho Yo sé que valgo mucho Y siempre va a haber una Que va a estar Esperando por ti Así que dale Dale Bueno me han roto El corazón Las chicas En esta noche Pero yo les vengo A traer Un segmento Que las va a animar Las va a hacer mover Yo sé que Todas se mueven Son tiktokers Todas Y todas son Instagramers Así que Vamos a hacer Un tiktok De una música Así que Es para la calle Yo sé que Todos los jóvenes Somos locos Por Jesús Así que producción Ponme la música Yo se las voy a enseñar Y ustedes lo van a seguir Después ¿Ok? Vamos a seguirlo ya Pero antes Quiero mandarle un saludo A Alan Que dice que es el más guapo De DCN Brian Jonathan Y a todos los chicos Que me han estado comentando En las redes sociales Un saludo para todos ustedes Así que lo vamos a hacer Yo sé que Rebeca baila Ella se mueve Yo sé que Alma también Y Perina también Así que vamos chicos Vamos Pongan la música Producción Esa es la chica Son espectaculares Un aplauso para esta chica Tráeme la cucaracha Tráeme la cucaracha Vamos La última La última Está muy bueno Vamos La última Son espectaculares Vamos La última Vamos La última Vamos Adelante Dos Un Dos Un Dos Mata cucaracha Ok Un aplauso para esta chica Que son increíbles Yo Ese paso Del de mata cucarachas A lo último Yo ya lo había visto Antes en una fiesta Si Era un tío Por ahí Es el flow Que se carga a uno Oiga Con todo respeto Nosotros hemos sido Creado para hacer tiktok Ahí Joel Tiene el acceso Oiga Y ya se viene lo increíble Así es Y quiero que las tres chicas Se paren adelante Esto no ha terminado Solo con las preguntas Viene el segmento Verdad O reto Así que Aquí está el dado Aquí el modelo Por favor Modela con el dado Modela con el dado Modela Modela Apenas si salga Así es Con el segmento Verdad Versus desafío Así que Verdad o desafío Chicos No sé Aquí me poncha Aquí me poncha Aquí me tiene Acá Y ya está Aquí el dado De verdad Horreto Oiga Damos gracias Israel Por haber quedado Ya mi hijo Me daña el dado Israel me dijo Que era indestructible Oh De metal Así es Así que Vamos a jugar Hoy con ellas Vamos a jugar A ver Vamos primero Con Pierina La lanza usted Lánzelo usted mismo Claro Para que no haya Ahí mañana Dele de nuevo S Siga Participando Jóvenes al 100 Tenía algo Tú escoge Verdad o reto Cuando sale El logo De jóvenes al 100 Las participantes Escogen Si verdad o reto Que deseas Verdad o reto Verdad Verdad dice A ver Vamos con la Preguntita A ver En verdad Mi Dios Bendito Mi Dios Glorioso Está aquí A ver Yo la leo Verdad ¿Has sido infiel Alguna vez? No ¿Y al señor? Todo que yo sepa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Alma Vamos con el siguiente Ok Vamos con Alma Alto Alto Con fuerza Verdad A ver Alma Te han humillado Alguna vez ¿Me alcanzo? Sí Me han humillado Ok Ok Muy bien Vamos ¿Qué le pasa Saltado a Rebeca? Qué caballeroso Todo el mundo Se quedó así Como que Es que lo que habló Hace un momento No fue nada Lo que hay ahorita Es que Rebeca dijo Aquí que me lo pasen Porque yo ni me agacho Ella es inalcanzable Ya lo digo en las preguntas Vamos Rebeca En alto Rebeca Alto Reto Vamos con reto Lo que le gusta A Rebeca Vamos Ok El reto De Rebez Cante Y baile La gallina Turulec ¿Qué tiene el micrófono? La infancia ¿Cuántos años tiene Rebeca? Ella canta y baila Así que le pega durísimo Así que Puede con todo Perdona Yo también pregunto De una mujer La edad Perdóname Vamos con Cante y baila Adelante Adelante Rebe ¿Cómo no se va a saber La gallina turuleca? Yo lo sigo Porque no van a saber Vamos Y en Rebe Yo conozco Una vecina Que ha comprado Una gallina Que parece Una sardina En la mama Tiene las patas El hambre Porque pasa mucho hambre Y la pobreza Todita Descubada Con mi No pues Así no A ver Espera Espera Es que yo Desde mi niñez No fui tan niña No me gustaban esas canciones No las escuchaba mucho Entonces es la primera vez Que las escuchas Cuando era niña Ella escuchaba a Marino Pero el coro Ni el coro Cuando era niña Escuchaba a Marino Dice Yo nací en otro mundo No mentiras Es que no No la he escuchado No, no Pero mira Aprende haciendo parte No, espérate Para la canción Párala, párala Puedo cambiarlo Con verdad Por favor A ver Pero ¿Qué escuchabas tú Desde pequeña? Padrino Padrino Ella era cristiana Y escuchaba Viper El patito Juan Una canción de Viper A ver Póngame la del patito Juan A ver Esa sí se la saca Toda fiesta Yo me la sacé Por mi sobrino La revia De ser la que ganaba En los concursos de bailes En la piñata Vamos En la esquina de San Juan No pues En la esquina de San Juan Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a Y me decía A tu papá A tu papá ¿Qué pasó? Pues me cortan notas Ya, bueno Ya, está bien, está bien Oye, ¿qué recuerdos Cuando teníamos la fiesta? La fiesta era a las 3 de la tarde Y uno no estaba vestido A la 1 de la tarde 12 del día Con el regalo ahí Y ya sucio Pues llegaba a la fiesta sucio Qué bueno, qué bueno Seguimos, seguimos Paramos Te cuento, Aaron Que en mis matines Yo era la que llegaba A las 7 de la noche A la sorpresa nomás Pero ya me tenían guardado todo Porque ya me conocían Porque mi mami me llevaba A las 7 de la noche Te cuento que Bueno, mis padres No, casi no eran de fiesta Y yo Mami, por favor Llévame a la fiesta Mami, por favor Pobrecito Y yo tenía que decir A mi tío para que le compre regalos Porque van en... Pero bueno Muy bien Vamos, Pieri Una ronda más Láncelo, láncelo Verdad Pura verdad Aquí esta chica Bueno, y dice La verdad que en su momento Al baño Tú siempre encontrabas a mi tío Tú siempre encontrabas a alguien en tu familia Pero era como que Yo no sé si Quién tenía odio hacia mí Pero... Y oye Yo no estaba Y no podía salir Porque obviamente Éramos 12 años 13 años Y de un tío Señor bendito Mi tía tenía carro Trágame, tío Yo solito tuve que ir hasta allá Ya sabía que en la casa Palo seguro Pero bueno Seguimos, seguimos Paramos Seguimos Paramos Vamos, Alma Vamos, Alma Vamos, más ¿Qué dices? Alga, alga ¿Qué dices? ¿Qué dices? Alma, vamos Láncelo, Alma Coja, coja el lado Aarón no tiene fuerza Otra vez Pura verdad A ver Alma Entre los presentes ¿Quién? ¿Los animadores o...? Entre los presentes Todos ¿Quién te parece más lindo? O más linda, ¿no? A ver Todos los hombres Daniel 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 Vicencio Párate, por favor Y tiene que ver a todos Tiene que ver a todos A ver Sí ¿Quién te parece El más lindo O la más linda Bueno, mira los marquitos Mira los marquitos Cómo se ríen El más lindo La más linda también puede ser Bueno Mira los marquitos Cómo se ríen Vamos, muy bien A ver Tiene el micrófono Para que responda No, yo creo que todos 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 No, pues Tiene que decir No, está bien todos Mira Si no quieres decir Y el menos lindo Otra pregunta ¿Dónde? El menos lindo No Estamos casi Ella ve la belleza en el corazón Todos son velas No, y así tú no nos digas Todos sabemos que somos lindos Todos sabemos Así que Tenemos la identidad bien puesta aquí Sí, el menos lindo es B Aarón dijo Oiga, bueno Usted lo vio, usted lo escuchó Vamos con Rebeca Govea Que le salga el reto Tiene la facultad de elegir ¿Verdad o reto? Verdad Verdad Aquí a la gente le gusta confesar No Dice ¿Qué es lo primero Que te fijas En las personas Cuando los ves Por primera vez? Pero vamos Me digan el corazón Estamos hablando De la primera impresión ¿Qué es lo que Ves por Primera vez? O sea Que él Si canta Si danza O sea Lo primero que veo Es su cara ¿Sabes qué? Rebeca como que Nos tira todo abajo Todas las preguntas Siempre se las saca Yo no sé Qué tiene para hacer eso Oiga No, pero a ver A ver, a ver A ver Rebeca En algo tú te debes de fijar En los dientes Los ojos La pestaña La mano La nariz chueca Los ojos caídos La nariz La ceja Que no se la No sé No está bien perfilada Ya, a ver Que si es calvo No es calvo Especificando Quizás la sonrisa Ya Pero ahora con mascarilla ¿Cómo hacemos a mí? Ay, sí No, no Por eso cuando yo voy a la calle Chico guapo Ni siquiera me ilusiona Ni nada Porque yo sé Uy, sin la mascarilla ¿Cómo ha de ser? No, no, no Ya no se puede así Me ha pasado Me ha pasado Bueno, creo que le pasa Todo lo de la mascarilla Porque esa mascarilla Ocurta todo Y entonces uno ve Qué lindos Oh, cuando lo ve Dios mío Se saca la mascarilla Librar el señor Uno ya Y se saca Y bueno Se regresa Porque ella sabe Lo que yo Entonces se ha acabado Eso de verdad Y reto Oiga Aunque estaba bien cool Las preguntas Habían unas Super cool Sácate un piojo Y cómetelo Pero bueno Será para el próximo Programón De la semana De lo que hoy Podríamos hacer Así que ¿Qué vamos a hacer Ahora? Ah Un corte Ya regresamos Para despedirnos No se muevan Guayaquileño Guayaquileño No hay nadie Quiente iguales Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño Ya estamos de regreso Con más Del programa jóvenes al 100 y bueno, lamentablemente ya estamos llegando a la parte final gracias a Dios porque yo sé que cada programa siempre, siempre Dios se manifiesta y obviamente que bueno compartir con más personas, así que agradecemos a Pierina a Alma bueno, gracias porque obviamente aceptaron la invitación la invitación a este programa Jóvenes al 100 nos sentimos muy honrados, muy privilegiados las puertas del programa están súper abiertas para que ustedes obviamente puedan venir y disfrutar junto con nosotros el programa Jóvenes al 100, así que también a Rebeca, Rebeca, gracias también, yo sé que tú siempre estás dispuesta a todo y eso es bueno saber porque tienes un corazón súper abierto y súper humilde, así que bueno, enviar saludos a las personas que están conectadas yo quiero agradecer a Blackbox por la oportunidad, eso me olvidé de decir también estoy en actuación también a Carlos Luis Flores porque gracias a él también pude llegar al proyecto juvenil en el que estamos ahora también quiero agradecer a Kingdom Online Radio a mi tía Denise por el apoyo y creo que no se me queda nadie más y también al licenciado Arturo Alvarado que él también es una parte fundamental para la radio, también gracias a él nosotros también estamos donde estamos primero gracias a Dios y así también a mi familia de la Iglesia de Cristo vive también Moral Espíritu Santo, Iglesia, perdón gracias más listado por favor, más listado el listado de los saludos yo también quiero agradecer a mi mamá a mi papá, a mis tíos, a mis sobrinos a quien me hicieron el lado al creador de los zapatos, del pantalón y también a Soul Detalles porque hoy nos ha dado este maravilloso regalo para que la persona que compartió el programa y etiquetó y es Alan Vaques así que pronto Vacas Alan Vacas Vargas eso, es que el apuntador no funciona Alan Vargas gracias, Alan Vargas usted ya sabe que es como usted entonces, así es usted se ha ganado ese maravilloso premio de detalles, Soul Detalles del Arma dice, muestra tu amor con acciones así que, ponte en contacto con nosotros para poderte hacer llegar ese maravilloso regalo tú haces que nos achaquen más a los hombres ¿verdad? oye, oye a mí me de verdad de verdad de verdad pero yo quiero yo quiero decir a ver si en otro programa hacemos el verso hombre versus mujeres parquitos y no sé si ustedes puedan venir puedan venir para achacar a los hombres para achacar a los hombres para eso si son buenas y vamos a traer las seis pacas de agua también así que prepárate tú también que a ti te vamos a llamar así que bueno gracias, gracias por conectarse al programa Jóvenes al 100 y bueno no se olviden que Dios Dios los ama así que también nos vamos con Rebeca Govea con nos vaya a letar con su tema y gracias gracias por todo yo tengo este que tú estás conmigo y sé que no me dejarás yo veré tu mano Señor y declaro que viene lo mejor aunque vengan tormentas no haya salida tú me guiarás aunque esté en peligro y no encuentre camino fuerzas me darás eres mi Dios mi Salvador mi Padre mi Todo mi mayor tesoro en ti yo encuentro mi paz y en tus brazos confiadamente descansar en ti confiaré hoy yo sé que tú estás conmigo y sé que no me dejarás yo veré tu mano Señor y declaro que viene lo mejor aunque vengan tormentas no haya salida tú me guiarás aunque esté en peligro y no encuentre camino fuerzas me darás eres mi Dios mi Salvador mi Padre mi Todo mi mayor tesoro en ti yo encuentro mi paz y en tus brazos confiadamente descansar en ti confiaré 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 Mi dolor, mi mayor desnudo, es un niño y dueño, mi paz, dejando confiadamente descansar. En ti confiaré, en ti confiaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.